En la década de los 90s vimos nacer Mortal Kombat, una franquicia que sobresalió por su excesiva violencia. Para regocijo de los seguidores de la saga, ahora podemos revivir los tres primeros capítulos con Mortal Kombat Arcade Collection. Los tres juegos manejan la misma premisa, somos uno de los peleadores elegidos para participar en el combate mortal. Buscamos enfrentar a Shang Tsung en la última pelea para lograr el objetivo particular de cada peleador. A diferencia de otras recopilaciones, no encontramos ninguna mejora. Presenta movimientos muy limitados y algo lentos con poco margen de improvisación en los combos, y las cruces direccionales no responden del todo bien, por lo que recomendamos ampliamente jugar con palanca. Por otro lado, lo que le dio fama a la serie son los fatalities, que consisten en hacer una combinación de botones cuando nuestro rival está seminoqueado para realizar un movimiento final lleno de sangre. El primer juego es el Venus Técnico. Tiene una cantidad muy limitada de movimientos y poderes. El segundo cuenta con más variedad y un catálogo más amplio de movimientos finales. Y el tercero es el más rápido, con buena cantidad de poderes, movimientos finales y combos que lo hacen más competitivo y atractivo. El balance de los personajes es muy desigual, en ocasiones resulta frustrante, aunque siendo optimista se puede ver como un reto muy interesante. Tenemos la opción de jugar de manera local o en línea, posiblemente el apartado más atractivo. El problema es la dificultad para encontrar usuarios en alguno de los tres juegos, y de hacerlo, lo más probable es que tengamos batallas llenas de lag, lo cual resulta no muy grato. Aunque puede ser un punto nostálgico para los seguidores, el apartado técnico deja mucho que desear. Los gráficos son prácticamente iguales. Aunque se aplicó un filtro para mejorar ciertos detalles, personajes y escenarios se mantienen intactos. De igual forma, escuchamos la música original de los juegos con un ligero retoque. Mortal Kombat Arcade Collection es un producto hecho para los fanáticos de la saga. Podrán recordar los inicios del juego, aunque ciertamente son títulos con muchas fallas para el género de peleas. Calificación final, 65. Calificación final, 65. Gracias.